La Junta de Festes, la Fundación Dávalos Fletcher, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, promueven la iniciativa Un Match de Tradiciones, una serie de actividades culturales entre las que destacan la Festa de la Rosa y el espectáculo Tox, de la tradicional orquesta de Castellón, dirigida por el músico y compositor Juanjo Carratalá. Batallera ha destacado que durante todo el año Castellón cuenta con más de 1.700 actividades, dirigidas a todos los públicos para promocionar la tradición y cultura de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se apoyan todas las iniciativas culturales que ayudan a crear un entorno de futuro. Son más de 100 los actos programados para el mes de mayo, 100 para este mes de mayo, y donde nos mostraremos orgullosos de todas nuestras tradiciones y costumbres más queridas, de nuestra música y de nuestras fiestas. Desde el Ayuntamiento también trabajamos para cuidar al máximo toda la cultura y por hacerla llegar a todos los vecinos y vecinas, porque una ciudad que cuida y pone en valor sus tradiciones, sus fiestas y sus raíces, es una ciudad más viva y con un mejor futuro. Bajo este paraguas de Un Match de Tradiciones, Castellón contará con más de un centenar de propuestas culturales con actos ya consolidados como la Feria del Libro, el Festival de Dances de la Antigua Corona de Aragó o la Nid del Art, donde la gente sale a la calle para disfrutar de diferentes disciplinas del mundo del arte, sin olvidar la celebración de las fiestas en honor a la Mare de Deu del Lledó, que vivirán sus días grandes el primer fin de semana de mayo.